Hola, muy buenos días, espero que todos estén muy bien de salud. Hoy vamos a hacer una práctica de pilates. Mi nombre es Gemma Patricia Oseguera, tengo ya varios años dando clases de pilates, espero que les guste. Vamos a tratar de hacer una actividad lo más variada posible para que ustedes tengan posibilidades de ver cuáles son los implementos que más les gustan para podernos trabajar. Vamos a enfocar nuestra clase de hoy en el tren superior y vamos a ocupar una liga circular, si es que la tienes. Si tuvieras la banda elástica, puedes ocuparla y hacerle un nudo para sustituir la liga circular. Vamos a utilizar mancuernas, puedes utilizar estas o puedes utilizar las clásicas mancuernas o dos botellas de agua que tengan el mismo peso y una pelota de juguete para hacer algunas actividades y quitarnos un poquito la tensión. Ok, bueno, vamos a empezar. Vas a abrir las piernas a altura de cadera. Necesito que pongas tus manos en el tórax y cheques que la respiración en pilates no es hacia el frente, es lateral. Vamos a hacer cuatro respiraciones. Inhala y exhala. Ve como tu caja torácica se abre hacia los lados y no expandes el abdomen. Inhala y exhala. Nuevamente, inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. El abdomen se debe mantener contenido, no lo sumas, nada más manténlo contenido y toda la actividad la vas a trabajar de la misma manera. Nos vamos a ir al final del tapete, vas a inhalar, vas a exhalar y vas a bajar en redondo para tocar el piso y sube. Si no alcanzas a tocar el piso, hasta donde llegues. Dos y sube. Me voy a colocar frente a ustedes para que vean la primera parte del estiramiento. Inhala. Lleva brazos hacia el techo. Estira bien. Abre la posición de tus brazos. Baja los hombros. Flexiona brazo derecho y jala. Cambia. Inhala, exhala y jala. Toca apenas tu cabeza. Baja el hombro y estira el cuello. Regresa y cambia. Regresa. Apenas si tocas la cabeza, arquea la espalda. Regresa tu cabeza a posición. Abre brazos en forma de T. Saca más el brazo derecho. Regresa. Izquierdo. Regresa. Deja el brazo derecho, el brazo izquierdo. Cruza tu brazo derecho y jala. Vuelve a abrir. Estira un brazo, el otro. Cruza y jala. Regresa nuevamente tus brazos a forma de T. Brazo izquierdo baja. Brazo derecho hacia el techo. Bien estirado y una pequeña inclinación. Esta parte no tiene que deprimirse. Nuevamente dos. Y regresa. Baja brazo derecho. Brazo izquierdo hacia el techo y baja. Uno. Y dos. Y regresa. Mirada hacia el frente. Mirada lado derecho. Regresa. Izquierdo izquierdo. Regresa. Hacia el techo. Regresa. Al piso. Regresa. Oreja y hombro intentan juntarse. Regresa. Izquierdo. Regresa. Tus manos van a la nuca. Inhala. Exhala y haz un giro hacia el lado derecho. Una pequeña rotación. Tu cadera sigue viendo al frente. Un poco más. Y regresa. Hombros bien relajados. Codos bien separados. Inhala. Exhala. Exhala y regresa. Mirada va hacia el techo. Pecho va hacia el techo. Y regresa. Mirada hacia el piso. Y regresa. Suelta. Nos vamos a ir al final del tapete. Vas a inhalar. Exhala. Baja. Flexiona tus rodillas. Toca tus tobillos. Y tu frente va hacia las rodillas. Toca el piso. Y estira piernas. Flexiona y estira. Dos. Estira. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Estira piernas. Iré subiendo vértebra por vértebra. Inhala. Y exhala. Vuelves a bajar. Inhala. Exhala. Toca piso. Das dos pasitos con tus manos. Te quedas en una vez invertida. Y sube. Apuntas y baja. Dos. Tres. Espalda recta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tus manos caminan hacia los pies. Te incorporas. Inhala. Inhala. Y exhala. Nuevamente. Bajamos. Nos vamos hasta la plancha. Muy importante. La cadera. No la dejes caer. No subas tus glúteos. Abre un poquito la posición y trabajamos diez lagartijas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Mantén tu posición. Vete a la invertida. Coloca bien las palmas de tus manos. Y te vas a la plancha. Ve a la invertida. Dos. Sube glúteos. Tres. Sube glúteos. Cuatro. Cinco. Uno. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Uno. Y dos. Quédate ahí. Inhala. Exhala. Te vas a la punta. Flex. Dos. Flex. Tres. Flex. Tus manos caminan hacia los pies. Inhala. Y exhala. Brazos van a la altura de tus hombros. Bien redondo. Pasas. Toca piso. Camina. Con tus manos. Rodilla derecha. Va hacia el frente. Colócala en el piso. En el peino izquierdo. Bien impreso. Estira brazos. Abas manos. A la altura de rodillas. Saca el pecho. Ambas manos al centro. Y flexiona. Tu pierna izquierda. Saca el pecho. Coloca el empeine. Una mano de cada lado. Te vas a la invertida. Y trabaja punta. Y flex. Dos. Tres. Te vas a plancha. Rodilla izquierda hacia el piso. Empeine derecho. En el piso. Estira. Dos manos a la altura de rodillas. Te incorporas. Dos manos al centro. Y flexiona. Si te duele la rodilla. Esta parte no la hagas. Inhala. 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 Y exhala. Empeine. Derecho al piso. Coloca punta. Y te vas a ver invertida. Estira bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Te vas a plancha. Pierna derecha. Fuera del piso. Y te vas a punta. Flex. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pierna derecha. Pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Nueve. Y diez. Cien. Cambia. Pierna izquierda. Fuera del piso. Y punta. Y flex. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Baja el pie. Tus pies van a ir caminando hacia tus manos. Piernas bien estiradas. Inhala. Exhala y sube. Y baja. Ok. Nos vamos a ir al piso. Y vamos a empezar a trabajar. Con la banda. Vuelvemos a bajar con la banda larga o con la banda circular. Aquí lo importante es que tus piernas queden súper estiradas. Tus pies van a quedar en flex. El hecho de que yo mantenga las piernas estiradas me va a permitir mantener la columna recta. Si yo suelto piernas, de inmediato suelto la posición de la columna. Tres. Entonces, piernas bien estiradas. Fíjate como aquí el talón ya lo toca el piso. Si yo suelto piernas, de inmediato empiezo a tocar el piso. Brazos a la altura de tus hombros. Y aquí inhala y exhala. Y abre. Uno. Y regresa. Dos. Y cierra. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Siempre la intención es tu cabeza hacia el techo, glúteos hacia el piso, piernas bien rectas y tus pies van hacia la pared de enfrente. Me voy a guardar. Para cuidar mi posición aquí en el espejo. Aquí. Nuevamente brazos a la altura de los hombros. Inhala, exhala y sube. Uno. Y baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate con brazos a la altura de orejas y abre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Lo voy a poner en diagonal. Por si hay alguna situación que se quiera corregir. Ok. Vas a colocar tu banda en ambas plantas y vamos a seguir trabajando brazos. Tu espalda bien derechita, tus pies en flex. Tus manos van a la mitad de tu pantorrilla. Inhala, exhala y flexiona. Uno. Flexiona más tus codos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Tu espalda bien derecha. Vas a bajar el pecho hacia las piernas. Hasta donde llegues está bien. Inhala, exhala y trata de bajar un poco más. Inhala, exhala y trata de bajar un poco más. Tu espalda está bien derechita. Y baja un poco más. Y regresa. Vas a cruzar las puntas de la banda. Tu espalda sigue bien recta. Abre la posición de tus brazos. Y vamos hacia atrás. Uno. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bajo hombros. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Dejamos un momento la banda. Y seguimos trabajando con mancuernas, piernas. Siguen bien estiradas con los pies en flex. En flex, perdón. Brazos hacia el frente. Abre en forma de T. Y regresa. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo vamos? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Aquí, flexiona. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Palmas hacia el techo. Y sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Baja brazos. Y sube. Uno. Baja brazos. Dos. Palmas hacia el piso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Junta tus contrapesos. Flexiona tus codos. Uno. Dos. Espalda derecha. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Baja. Y relaja un momento. Deja tus mancuernas a los lados. Flexiona. Y nos vamos a ir al piso. Lleva tus glúteos hacia el extremo de tu tapete. Y con las mancuernas en las manos. Inhala. Exhala. Te vas a hacer una retroversión. Imagínate que tu columna está dividida en cuatro regiones. Esta sería una región. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Nos vamos a quedar en la primera. Inhala. Exhala. Tu piso pélvico. Sube. Inhala. Exhala. Palmas. Balas hacia el techo. Flexiona. Y estira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Regresa. Vamos a abrir brazos en forma de T. Con una pequeña flexión en codos. Y me voy a banda uno. Uno. Y regreso. Dos. Tres. Si es mucho peso, hazlo sin mancuernas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Nos vamos a ir hasta el piso. Inhala. Exhala. Ve bajando vértebra por vértebra. Deja brazos hacia el techo. Junta más tus pies hacia los glúteos. Y abre. Y cierra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Atrasa un poquito tus brazos. Y flexiona aquí. Uno. Palma se ve. Dos. Hacia el centro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Brazos van hacia el techo. Y deja tus mancuernas un momento. Vamos a trabajar un ejercicio que se llama el cien. Vas a llevar piernas en mesa. Si apenas estás empezando, puedes dejar tus pies en el piso. Siguiente posición. Piernas en mesa con tus pies en punta. Puedes dejar, puedes dejar piernas hacia el techo. O puedes dejarlas en un ángulo de cuarenta y cinco. La postura que más te, te agrada. Inhala, exhala. Nos vamos a ir al crunch. Tus brazos suben junto con tus hombros. Vamos a la posición, a cualquiera de las que les comenté. Y empezamos a trabajar el cien. Inhalo cinco veces. Exhalo, bombeo brazos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a la velocidad. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Último inhalo. Exhalo. Me quedo. Hago un cronchma grande y baja. Flexiona y baja tus pies. De aquí nos vamos a ir a un puente de hombro para quitar un poco de tensión, pero sin soltar el abdomen. Inhala. Y exhala. Vas a bajar tu cadera, vértebra por vértebra. Vas a mantener tus piernas en mesa y hacemos nuestra serie de abdominales. Te baja el cronch. Mano derecha, toca rodilla izquierda, mano izquierda en pantorrilla. Y estira uno y cambia dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho más. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Me quedo. Ambas manos están en pantorrillas. Llevas tus manos. Ahora hacia la nuca. Vas a estirar pierna izquierda. Flexionas más pierna derecha. Codo izquierdo. Intenta tocar la rodilla derecha. Uno. Y cambia. Dos. Alterno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo. Inhala y exhala. Ambas manos van a pantorrillas. Necesitas piernas y brazos. Un pequeño círculo. Y regresas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Flexiona. Hace un crunch más grande. Baja un pie y baja el otro. Voy a darle una pequeña modificación con la pelota de juguete. Que tiene que estar un poco desinflada. Para trabajar otros ejercicios también de abdomen. Que son parte de la misma serie. Pero es un poco más cómodo trabajarlo con la pelota a la altura del saco. Ok. Piernas bien impresas en el tapete. Piernas van hacia techo. Y trabajamos tijera. Bajas pierna derecha. La izquierda bien estirada hacia techo. Y cambia dos. Y cambia tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y me quedo. Punta tus talones. 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 Bajas a la diagonal. Y sube. Uno. Dos. Tres. Que no se acerque tu espada. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Inhala y exhala. Ocho. Nueve. Y vamos a dejarlo en diez. Te vas a la diagonal. Coloca tus pies en flex. Talones juntos. Flexiona. Y hacemos diez balas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Lleva piernas hacia el techo. Trabajamos. Bicicleta. Baja pierna derecha. Flexiona tu rodilla. Desliza por el tapete. Y cambiamos. Dos. Y cambia. Tres. Y cambia. Cuatro. Cambia. Cinco. Y seis. Quédate ahí. Desliza. Hacia el otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Lleva piernas hacia el techo. Trabajamos el elito. Baja pierna derecha. Abre. Y cierra. Bajas izquierda. Abres piernas. Pierna izquierda. Vas hacia el pecho. Y cierras. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y último. Y último. Diez. Flexiona y abraza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Brazos bien impresos. Piernas van hacia el techo. Vas a abrir el punta. Y cierra el flex. Punta. Flex. Dos. Punta. Tres. Punta. Cuatro. El abdomen trabaja. Dos más. Uno más. Y me quedo ahí. Ahora vamos a bajar el punta y sube el flex. Punta. Dos. Punta. Tres. Punta. Cuatro. Punta. Cinco. Punta. Flex. Seis. Punta. Flex. Siete. Y punta. Flex. Ocho. Inhala. Exhala. Vuelve a flexionar. Mueve tus pies para que circule bien la sangre. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Bajas un pie. Bajas el otro. Te vas a puente de hombro y quítala del otro. Abraza tus rodillas. Puedes mezcerte hacia un lado y al otro. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Toma. Tu banda. La vas a colocar en tus manos. La abertura de tus brazos es un poquito más allá de los hombros. Y nos vamos a ir a puente de hombro bajando brazos hacia el piso. Haciendo una fuerza intensa. Porque tienes que estar abriendo y tienes que contrarrestar la fuerza de tu cadera. Inhala. Exhala y sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ocho. Nueve. Y en diez te quedas arriba. Inhala. Exhala. Suele pierna derecha y cambia. Izquierda y cambia. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sube más tu cadera y baja vértebra por vértebra. Ahí inhala. Y exhala. Y te vuelves a ir a puente de hombro. Pierna derecha va a mesa. Estiras, flexionas. Y cambias. Mesa. Estiras, flexionas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sube más la cadera y baja vértebra por vértebra. Abraza tus rodillas. Deja piernas. Flexionadas. Brazos abiertos en forma de V. Deja caer tus rodillas al lado derecho. Mirada al lado izquierdo. Estira tus piernas. Izquierda sobre la derecha. Ahí, relaja. Y relaja. Flexiona tu rodilla. Ve al centro. Inhala. Exhala. Deja caer piernas al lado izquierdo. Mirada al lado derecho. Estira tu pierna derecha sobre la izquierda. Flexiona. Y vuelve a abrazar. Inhala. Y exhala. Muy bien. Inhala. Y exhala. Bajas un pie y bajas el otro. Si tienes este tipo de banda, puedes hacerle un nudo. Y si no, empezamos a trabajar con la banda circular. La vas a dejar a la altura de tus plantas de los pies. Vas a hacer un crunch aquí. Vas a estirar pierna derecha. Perdón, izquierda. Y cambia dos. Y cambia tres. Y cambia cuatro. Estás en crunch. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y lleva tu banda a la altura de los tobillos. Un poquito más abajo. Inhala. Exhala. Manos en la nuca. Te vas al crunch. Baja. Un poco a la diagonal. Y abre. Uno. Dos. Controla con dos. Y desres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cuédate ahí. Y pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y regresa. Flexiona. Coloca tu banda. Arriba de las rodillas. Baja tus pies. Y nos vamos a ir a puente de hombro. Inhala. Exhala. Y abre más la posición de tus rodillas. Dos. Tres. Exhala. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y regresa. Sube más tu cadera. Inhala. Exhala. Y baja. Deja tu banda. Puedes trabajar con o sin las mancuernas. Y vamos a trabajar medio diésel. Dejas pierna izquierda flexionada. Pierna derecha sobre la izquierda. Rodillas se juntan. Lleva tus brazos abiertos en forma del T. Y vas a subir. Inhala. Exhala. La intención es que casi toque la punta. Y baja. Dos. Y baja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Inhala y exhala. Y ocho. Inhala. Exhala. Flexiona tus codos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y baja. Y cambiamos de pierna. Inhala. Exhala y sube. Uno. No te impulses con el abdomen. Dos. Si es mucho peso, quítalas. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a hacer círculos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Al otro lado. Dos. Tres. Y cuatro. Inhala. Exhala. Y baja. Deja tus malcuernas. Abraza tus rodillas. Inhala. Y exhala. Cruza tus pies. Y nos vamos a sentar. Vamos a trabajar rodando como una pelota para quitar un poquito de tensión. Flexiona bien tus rodillas. Y ahora todo lo contrario. En vez de tener la espalda bien estiradita, la vamos a hacer en redondo. Los pies ya no tocan piso y trabajamos ocho. Cuida que tu cabeza y el cuello no toquen el piso. Inhala. Exhala y baja. Uno. Dos. Subes con el abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Inhala. Exhala. Coloca tus pies. Dejas caer rodillas hacia un lado. Y nos vamos a colocar en cuatro puntos. Deja tus mancuernas preparadas porque las vamos a ocupar. Vas a colocar una mancuerna en la parte trasera de tu rodilla izquierda. Y la otra mancuerna se mantiene en mano derecha. Ahí vamos a trabajar brazo derecho y pierna izquierda. Y subimos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. La mirada es importante que vayas al piso. No intentes ver hacia adelante ni hacia los lados para que no lastimes el cuello. Cambiamos la posición de las mancuernas. Y trabajamos aquí. Puedes trabajar con la palma de tu mano bien impresa. En el piso. A mí me gusta trabajar en puño. Inhala. Exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Deja tus mancuernas y haz un estiramiento de concha. Baja glúteos hasta palones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Te vas a volver a ir a cuatro puntos. Deja tus mancuernas y vamos a trabajar un poco de coordinación. Vas a estirar brazo derecho y pierna izquierda. Aquí. Uno. Estira bien. Guarda el equilibrio y cambia. Dos. Y cambia. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate ahí. Y pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y cambia. Pulsaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y te vas a estiramiento de concho. Inhala. Y exhala. Te vas a cuatro puntos nuevamente. Vas a trabajar con pierna derecha. Y la vas a llevar hacia tu lado derecho. Y cierras. Abre y cierra. Dos. El tronco no se mueve. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Alinea bien tu pierna y cambia. Estira bien tu pierna y abre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Alinea y baja un estiramiento de concha. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Vamos a trabajar. Aquí. Hincadas. O hincados. Muy bien. Me voy a colocar frente a ustedes. Puedes colocar doble tapete para que no los tienes tus rodillas. Ok. Desde aquí. Vamos a trabajar. Y te levantas. Uno. Dos. Saca el pecho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate ahí. Tu espalda bien derecha. Y hacemos círculos hacia atrás. No lo lleves hasta enfrente. Aquí atrás. A la altura de cadera. Y van atrás. Dos. Tres. Inhala y exhala. Cuatro. Cinco. Y seis. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Inhala. Exhala. Palmas. Van hacia el techo. Flexiona tus rodillas. Y abres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Brazos ganas. El frente flexiona. Y estira. Dos. Tres. Cuatro. No saques glúteos. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Abre brazos. Flexionados. Y sube. Uno. Y baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y regresa. Inhala. Y exhala. Deja tus mancuerdas. Vamos a trabajar. Por último. Patadas laterales. Te vas a acostar en tu tapete. Al final de tu tapete. El tapete te sirve de patrón de referencia. Tu mano izquierda. Si es que estás acostada del lado derecho. Queda en el piso. Adelante. Adelante un poco la posición de tus pies. Y trabajamos aquí a la altura de cadera. Y baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Deja pierna a altura de cadera. Ese pie va en flex. Llévalo hacia atrás. Sin que el tronco se mueva. Lo más que puedas. Y doble patada. A la mente. Uno. Dos. Punta. Uno. Dos. Dos. La pierna de abajo sigue trabajando. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Exhala. Y ocho. Deja pierna a altura de cadera. La pierna de abajo está trabajando en círculos chiquitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Flexiona tus rodillas. Y nos vamos a la posición de sirena. Ahorita estamos del otro lado. Brazos en forma de T. Y baja. Y estira a tu costado. Uno. Dos. Estira bien. Tres. Tres. Y cuatro. Estira. Y regresa. Tu mano izquierda toca el tobillo. Brazo derecho va hacia el techo. Una pequeña inclinación del cuerpo sin que tu óbligo se contraiga. Inhala. Exhala. Mirada. Lado izquierdo. Envuelve tu cabeza. Y baja. Estira brazo. Y cambiamos de lado. Trabajamos patadas laterales del otro lado. Y tu posición. Alinea primero el cuerpo. Tu cadera. No va más atrás. No va más adelante. Adelanta un poco la posición de tus pies. Y punta. Y flex. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Deja pierna. Tuna de cadera. Ese bien flex. Ve hacia atrás. Estira bien el psoas. Inhala. Exhala. Y adelante. Uno. Dos. Regresa. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Punta tres. Flex. Punta cuatro. Flex. Cinco. Flex. Seis. Flex. Siete. Y flex. Ocho. Lleva pierna a altura de cadera. Y círculos pequeños. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Punta tus piernas. Flexiona. Y nos vamos a la posición de sirena. Brazos abiertos en forma de T. Y bajas. Hacia la destierra. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Alinea tu columna. Brazo izquierdo. Vase a techo. Inhala. Exhala. Una pequeña inclinación. Envuelve. Mirada hacia tu tobillo derecho. Ocho. Regresa la mirada al frente. Estiras. Ambas manos al piso. Te vas a cuatro puntos. Inhala. Exhala. Trabajamos ocho gatos para terminar. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Y ocho. Tus manos van hacia las rodillas. Coloca puntas. Te vas a cuclillas. Tus manos quedan en el piso. Estira piernas. Flexiona la rodilla. Cambias dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Baja bien tus talones y sube vértula por un lado. Inhala y exhala. Nos colocamos frente a la cámara, piernas abiertas a altura de cadera, inhala y exhala. Inhala, abre brazos, saca el pecho, exhala, sube brazos, brazos van hacia el techo, baja tus hombros, flexiona el brazo derecho y jala. Cambia, inhala, exhala y jala. Estira el cuello bajando el hombro, apenas intentas tocar la cabeza, regresa del otro lado. Regresa, regresa, ambas manos, apenas y toca la cabeza aquí a tu espalda. Regresa a cabeza, posición, entrelaza tus dedos. Separa brazos de tronco, mirada hacia el techo. Mirada un poco al lado derecho, regresa, izquierda, releva. Mirada al frente, separa más. Regresa tus brazos al tronco, abre. Cruza y jala. Cambia, cruza y jala. Suelta, inhala. Exhala, manos en rodillas, flexiona tus rodillas, baja la cadera. Rodilla derecha, sal, mirada al lado izquierdo. Regresa del otro lado. Regresa, inhala. Regresa, y exhala. Brazos del otro lado hacia el techo, vete a puntas y baja. Y dame un abrazo y espero verlos muy pronto. Espero les haya gustado, que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.